¿Sabías que uno de los objetivos de la terapéutica floral es el conocimiento de nosotros mismos? Aflorar las virtudes, habilidades y potencial latente que traemos, además de modificar algunas creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Te invito a la formación en flores de bache y elixirs aztecas con aval curricular de estudios, en línea o presencial. Contamos con 38 generaciones de terapeutas entrenados en nuestro Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales. Soy la maestra María Alejandra Valdés-Lán, que es directora académica. Saludos y bendiciones.